¿A qué me piensas cuando tú te ves con él? Es imposible que no, aunque te digas lo contrario Esto no parece una amistad Dímela vez del hotel, del aeropuerto Estaba en escala de un vuelo Cuarenta minutos de sexo No estoy sugiriendo que le hagas daño a nadie Pero si no le terminas, baby, vas a destrozarme Hazlo porque quieres, no porque lo pidas Pero si no le terminas, juro que vas a destrozarme Vas a destrozarme Y las fotos de tu culo, que mandas con disimulo Desde el baño que comparten, será que también se las comparten, será Estamos tan conectados que parece que llevamos años Algún día será real, pero por ahora nos hacemos daño Al principio no dijiste que tenía novio full Pero si me hubiese conocido antes, ser el novio y no el amante No estoy sugiriendo que le hagas daño a nadie Pero si no le terminas, baby, vas a destrozarme Hazlo porque quieres, no porque lo pidas Pero si no le terminas, juro que vas a destrozarme Vas a destrozarme Vas a destrozarme Vas a destrozarme Y después que le digas, promete avisarme Para yo decirle a ella, antes que sea tarde Hazlo porque quieres, no porque lo pidas Pero si no le terminas, juro que vas a destrozarme Vas a destrozarme Vas a destrozarme Vas a destrozarme